El líder sindical, Luzvin Gómez, de la Directiva Nacional del Abuso, se ha puesto al frente de los reclamos contra los cobros por el servicio de energía que factura la electrificadora de Santander. Gómez convoca a un plantón para el próximo martes. Estamos invitando a todos los barranqueños que se sientan inconformes con la electrificadora de Santander por la mala calidad del servicio, pero sobre todo por los altos costos en las tarifas del kilovatio hora que nos están cobrando mes a mes en nuestro municipio. La invitación es para el próximo martes, 16 de junio, 10 de la mañana, aquí, en este sitio, frente a instalaciones de la electrificadora de Santander, donde haremos un plantón pacífico rechazando estas medidas. Hay que recordar que para este día debemos todos traer el tapabocas, los que tengan guantes, los que tengan la careta, porque vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad, pero debemos hacer este plantón en protesta contra la electrificadora de Santander. Y de una vez aprovechamos a la empresa Avanti, empresa responsable del gas domiciliario, porque también ha hecho unos incrementos injustificados a las tarifas. Por eso los esperamos a todos y todas, próximo martes, 16 de junio, 10 de la mañana, en este sitio. Ha insistido el convocante para que quienes asistan al plantón cumplan con todos los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Uy, uy, uy.